Los inventarios son catálogos que sistematizan la existencia de bienes muebles, inmuebles, derechos y obligaciones que conforman el patrimonio de nuestra organización. Bien utilizados, los inventarios pueden ser estratégicos para reducir el costo tributario. En este video estaremos hablando del ABC de los inventarios, analizándolos estratégicamente con el propósito de poder derivar de los mismos aspectos fundamentales para el manejo financiero y fiscal de nuestra organización. Con este video igualmente iniciamos la tercera unidad de nuestro curso a problemas fiscales y financieros de las organizaciones. Como ya sabes, este curso se está subiendo lo mismo a tu comunidad fiscal online, así como al seminario de derechos humanos y amparo fiscal. Te invito a suscribirte a estos dos canales de YouTube con el propósito de que el sistema te avise indistintamente cuando se sube a la siguiente sección de este videocurso. Igualmente si no lo has hecho, te invito a regalarme un like ya que el mismo me es de suma utilidad para continuar con este trabajo. Profundizando en relación al tema que hoy nos ocupa, Por estrategias entenderemos en su sentido etimológico aquel conjunto de pequeñas campañas que forman el gran juego del desarrollo de una acción militar. El propósito de desarrollar estrategias es al final del juego el ganar la guerra. Ese es el sentido etimológico que se daba originalmente a la palabra. En materia tributaria consideraremos que las estrategias fiscales son el conjunto de acciones que nosotros tendremos contempladas dentro de nuestra planificación fiscal y financiera con el propósito tanto de cumplir con las obligaciones fiscales para no entorpecer el buen desarrollo del negocio e igualmente el enfocarlas de una manera tal que nos permitan en todo sentido reducir cada uno de los costos que nos implica precisamente la tributación. Pero enfatizando que dicha reducción de costos no sacrifica el hecho de que nuestra planificación se encuentre conforme a la ley. Es muy importante advertir que no hay que dejarse guiar por el canto de la sirena. De aquellos asesores fiscales que nos venden estrategias fiscales que se oponen con claridad al contenido de la ley. Pues esas no son como tales estrategias para reducir impuestos que se puedan calificar como idóneas sino que por el contrario a la larga nos van a derivar en posibles defraudaciones fiscales y en dolores de cabeza que tendremos que resolver cuando el SAT se presente a auditarnos. Al ser cada una de las estrategias fiscales que vamos a desarrollar durante el ejercicio pequeñas campañas con el propósito primero de cumplir la norma de pagar el impuesto y segundo de obtener la reducción en el costo fiscal es que tendremos que estar preparados para demostrar por lo tanto la licitud de nuestras decisiones en materia tributaria. Y para ello en primer término y antes de hablar de los inventarios anotaremos como fundamental que es necesario reunir los siguientes elementos demostrativos que son los que nos permitirán acreditar la idoneidad legal de nuestras decisiones tributarias. En primer término tendremos que soportar documentalmente todos los elementos en que se sustenten las tomas de decisiones. Es importante saber que en una auditoría lo primero que requerirá el auditor cuando vea un movimiento atípico legalmente es conocer cuál es el soporte documental en que se analizó y se determinó que esa decisión atípica es la idónea para conducir al negocio. En segundo término será indispensable por lo tanto cumplir con las obligaciones fiscales puntualmente con el propósito precisamente de demostrar la buena fe de la decisión. Como tercer punto tendremos que analizar todos y cada uno de los aspectos legales y contables de nuestro negocio tanto en lo humano como en lo técnico, pues en el caso de lo humano se pueden derivar en contra del negocio responsabilidades en materia de retención de salarios o por incumplimiento de las prestaciones de seguridad social. Y en lo técnico nos entendemos en este sentido a todos los aspectos que permiten el desarrollo económico sin considerar precisamente el aspecto humano y que conducen al negocio al cumplimiento de su meta. Igualmente tendremos que planificar integralmente y soportado documentalmente, preferentemente en papel, al negocio. En esa documentación lo contable tendrá que reflejar el análisis financiero e igualmente la conducción de cada una de las etapas económicas de la negociación. En todo caso, se tendrán que considerar en la planificación las oportunidades endógenas que como ya dijimos en la primera parte de todo este curso, se refieren al conjunto de decisiones que nos condujeron a formar nuestra organización con todas las ventajas competitivas para que ésta pueda desarrollarse desde el inicio de la manera más económica y conveniente. E igualmente tendremos que considerar en nuestra planificación las oportunidades exógenas. Esto es, tendremos que estar con un ojo avisor en relación a todo el entorno que rodea nuestro negocio con el propósito de prevenir cualquier tipo de circunstancia política, económica o financiera de índole exterior que pueda llegar a afectar fiscal y financieramente al negocio. Todo esto nos conduce a la reflexión de que nuestra estrategia fiscal, por lo tanto, debe implicar una serie de pasos de estrategia sistematizada, de tal forma que se integre toda una planificación. Esto quiere decir que el empresario no seguirá un plan al pie de la letra en el mediano plazo y a veces ni en el corto, sino que el empresario tendrá que tener una visión elástica para reajustar el plan conforme a las modificaciones fiscales endógenas y exógenas que afecten al negocio. Es muy importante considerar que en caso de auditoría, el SAT va a requerir, justo en el momento, los documentos que acrediten que la toma de decisiones tributarias fue lícita. Entre los documentos fiscales que deben complementar nuestra actividad fiscal, es muy importante la conservación de todos y cada uno de los criterios que hemos obtenido de la autoridad fiscal, pues estos configuran un régimen jurídico individualizado que nos va a distinguir de otros contribuyentes y que va a dar certeza a nuestro sistema tributario individual. Es en esta parte de este curso en que, si bien hasta el momento hemos hablado fundamentalmente de aspectos netamente tributarios y fiscales de las organizaciones, que empezaremos a profundizar esencialmente en aspectos de índole financiera, ya que es en este momento en que hablamos ya en específico de estrategias contables para realmente financiar el negocio que podremos derivar de estas una serie de consecuencias que afectarán precisamente de forma financiera a nuestro negocio. La estrategia fiscal se compone de herramientas o instrumentos legales y contables cuyo objetivo es reducir los costos de índole fiscal. Por lo tanto, la estrategia fiscal se enfoca indispensablemente a la aplicación de prácticas de índole tributario enfocadas a cumplir precisamente con el pago de impuestos y a reducir los costos que esto implica. Por su parte, la estrategia financiera se compone de herramientas e instrumentos legales y contables con el propósito de aumentar todas las ganancias de los socios de una organización y de la organización en sí. Es decir, la estrategia financiera, a diferencia de la fiscal, no se encuentra enfocada específicamente a planos de índole tributario, sino que se preocupa por optimizar todos los posibles recursos y además aprovechar todos los posibles entornos para hacer crecer a la organización e incluso, si es necesario, modificar en el instante los planes con el propósito de garantizar su existencia. En todo caso, sea una estrategia fiscal o financiera la que estemos desarrollando, como en ambos casos finalmente se terminan afectando los aspectos de los ingresos y esto se encuentra grabado por la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre se tendrá que contar con el soporte documental de la decisión y esto resulta fundamental para el caso de una auditoría. La consecuencia de no tener el soporte documental va a concluir, en el mejor de los casos, en la imposición de multas por no reunir toda la información fiscal. En este sentido, es importante saber, por lo tanto, que la estrategia fiscal siempre deberá de estar conforme a la ley. En cambio, la estrategia financiera, dada su amplitud, deberá de estar lo mismo conforme a la ley que conforme a las normas de información financiera. Y en relación a las normas de información financiera, estas resultan convenientes en tanto que de las mismas se deriven precisamente ahorros al momento de aplicarse contratos o de aplicarse sistemas contables y financieros. También es muy importante saber que las normas de información financiera no tienen que ser aplicables si de las mismas derivan obligaciones que aumenten los costos del empresario. Más adelante referiremos el porqué de esta aseveración. Es importante, por tanto, saber que las normas de información financiera en realidad tienen de normas solo el nombre, toda ocasión que en realidad son solo políticas del Colegio de Contadores Públicos de México para instruir a los contadores de una serie de reglas a través de las cuales se documente con facilidad la información financiera y contable de las organizaciones. El Colegio de Contadores Públicos de México, en este sentido, se coloca del lado del Servicio de Administración Tributaria para que el SAT pueda auditar con mayor facilidad cada uno de los contribuyentes, ya que, por una parte, la ley fiscal no regula al detalle cómo debe de llevarse una contabilidad y si el SAT gastara tiempo en estudiar cuando hace una auditoría, contribuyente por contribuyente. ¿Cuáles son las reglas contables que deben de seguirse? Entonces, el SAT gastaría una gran cantidad de tiempo y de recursos. Por eso es que el Colegio de Contadores Públicos de México insiste en llamar a sus políticas como normas de información financiera. Sin embargo, es de hacerse notar que estas no devienen del Congreso de la Unión. De ahí que nosotros podamos afirmar que no son obligatorias y que, sin embargo, son convenientes si, derivado del estudio de estas normas de información, también conocidas inadecuadamente como NIFs, se advierte que estas, al aplicarse, permiten ahorrar la realización de operaciones. En este sentido, sí es muy importante estudiar, por tanto, las normas de información financiera, por una parte, para conocer en qué momento es que las podemos aplicar con suma ventaja para nuestro negocio y en qué momento debieran de ser sacrificadas con el propósito de no aumentar indiscriminadamente los costos por políticas inadecuadas en razón de documentos que no provienen del Congreso de la Unión. Ahora bien, todo lo anterior va a afectar a todas y cada una de las estrategias que nosotros ya hemos planteado desde el inicio del curso y especialmente las que iremos señalando de aquí en adelante. Por esto, es muy importante considerar toda esta información y toda esta serie de consejos en relación a cada uno de los temas que abordaremos subsecuentemente. A continuación, comenzamos a profundizar específicamente sobre el tema que titula este video y que es el ABC de los inventarios. Comenzaremos por responder la pregunta, ¿qué son los inventarios? Y definiremos que los inventarios son la lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que pertenecen a una persona, empresa o institución. Los inventarios, en todo caso, deben corresponder con el objeto social de nuestra organización. Por lo tanto, en el inventario no podrán existir haberes que se encuentren ajenos al objeto social de nuestra empresa. Porque de lo contrario, si se nos audita y se pretende hacer pasar ese conjunto de bienes como parte de bienes deducibles por formar parte precisamente de estos haberes, el SAT va a determinar incumplimientos fiscales y, por lo tanto, sanciones. ¿Quiénes deben llevar los inventarios? La Ley del Impuesto sobre la Renta, que es la que establece la base para su regulación, determina que tanto las personas físicas como las morales quienes desarrollen actividades empresariales deben realizar estos inventarios. Aquí tenemos un ejemplo de inventario en el cual se puede apreciar que se trata de un catálogo en el cual los bienes se encuentran ordenados numéricamente, se determina la región geográfica en la que estos se encuentran, se refiere el nombre del artículo considerado este como activo, se determina su número de matícula, la dirección y el avalúo de todos los bienes y al final se da un valor total. Antes de continuar con este video, hago un paréntesis con el propósito de agradecer a todos ustedes su suscripción a especialmente mi canal titulado Seminario de Derechos Humanos y Amparo Fiscal. Muy seguramente cuando este video ya se encuentre online, será porque hemos alcanzado en ese canal los 300 miembros. De verdad me encuentro muy agradecido por las visualizaciones, así como por el hecho de suscribirse y visualizar este trabajo. Muchísimas gracias. Continuando con nuestro tema, que es el de los inventarios. Estábamos ya abordando la obligación de las personas que realizan actividades empresariales para desarrollarlos y habíamos planteado un ejemplo. Es el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, que establece en su fracción cuarta, que las personas físicas y morales serán las que tengan la obligación de llevar un control de los inventarios de mercancías, incluidas las materias primas, los productos en proceso y productos terminados según se trate. Y este control de inventarios consistirá en un registro que permite identificar por unidades, por productos, por concepto y por fecha, los aumentos y disminuciones en dichos inventarios. Así como las existencias al inicio y al final de cada ejercicio. Igualmente, cada concepto de clasificación deberá indicar si ese inventario se encuentra conformado por mercancía, materia de devolución, de enajenación, de donación, de destrucción, entre otros. Conforme a la ley del impuesto sobre la renta, las personas morales deberán, en todo caso, llevar un sistema de inventarios perpetuos. Es necesario aquí mencionar que los inventarios perpetuos dan la oportunidad a las personas morales de deducir el costo de lo vendido. En el inventario perpetuo, el registro se hace mercancía por mercancía en todo momento. Y como ya se mencionó, uno de los aspectos fundamentales que derivan del mismo es la aplicación del costo de lo vendido al momento de las deducciones. El costo de lo vendido se obtiene sumando al inventario inicial al inicio del ejercicio, el valor de las compras netas, que son las compras totales menos las devoluciones y rebajas sobre compras, y restando a esto de la suma que se obtenga el valor del inventario final, que son las mercancías que finalmente se encuentran en existencia disponibles para la venta al final del periodo contable. Como se puede advertir, por tanto, el costo de lo vendido, que es un concepto que exclusivamente pueden aplicar las personas morales, resulta altamente ventajoso y estratégico al momento de realizar el cálculo de la declaración anual. Se hace notar que el costo de lo vendido no puede ser aplicado por las personas físicas, ya que a estas les corresponde aplicar el costo de venta. Como puede apreciarse, y como se verá también más adelante al abordar el tema del costo de venta, podremos advertir que, muy al contrario del costo de lo vendido, el costo de venta implica costos financieros mayores. Adicionalmente, cuando se realiza el inventario al final del ejercicio, se podrá calcular respecto al mismo la pérdida bruta. La pérdida bruta se obtiene cuando al restar a las ventas netas del ejercicio, el costo de lo vendido y el resultado es una diferencia. Con cualquiera de las dos nociones anteriores, nosotros obtendremos el valor total del inventario final. Este valor total del inventario final es el saldo del inventario final, que es en realidad el costo total de cada elemento que queda en el inventario al final de un periodo contable. Y con esto, el valor total del inventario final es de donde nosotros podemos desprender todas las ventajas contables que se pueden deducir de la aplicación precisamente de un inventario perpetuo que solamente corresponde a las personas morales y no a las personas físicas. Por tanto, se pueden derivar de la elaboración del inventario las siguientes estrategias para las personas morales. Primero, el desarrollar el registro conforme a la técnica del inventario perpetuo. Segundo, el hecho de que solo los inventarios perpetuos permiten la deducibilidad en ejercicios posteriores. Tercero, derivado de lo anterior, que al no actualizarse el costo de lo vendido, sin embargo, permita la deducibilidad hasta el ejercicio en que el bien se enajene. Derivado de lo anterior, que al no actualizarse el costo de lo vendido, sin embargo, se permita la deducibilidad hasta el ejercicio en que el bien se enajene. Sea mediante venta, destrucción, donación o cualquier otra forma. Al llevarse el inventario perpetuo, se debe de cumplir con las normas fiscales y con ello evitar las multas relativas. Y el inventario perpetuo tiene igualmente la ventaja de que el contribuyente puede elegir entre alguno de los métodos de registro de inventarios autorizado. Igualmente, la utilización del inventario perpetuo permite que se hagan deducciones por deterioro sobre las mercancías, siempre que el deterioro no sea imputable al propio contribuyente. Respecto a los métodos de inventario autorizados, estos se encuentran regulados por el artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entre estos tenemos el de primeras entradas y primeras salidas, el de el costo identificado, el del costo promedio y el inventario detallista. En el inventario de primeras entradas y primeras salidas, la mercancía que se registra primero es la primera que entra y también tiene que ser la primera que se vende. En el inventario del costo identificado, solo se autoriza la aplicación de este inventario cuando el costo no excede los $50,000 pesos y requiere identificar cada artículo que se encuentre dentro de dicho inventario por número de serie. El costo promedio implica un inventario no identificado en ley y consiste en dividir el importe de las compras realizadas entre el número de unidades en existencia. Y el inventario detallista requiere además llevar un control de inventarios adicional que determine el precio de la mercancía de tal manera que ésta se registre considerando el precio de venta menos el margen de utilidad bruta. El momento adecuado para formular el inventario es el último día del mes anterior a la fecha de terminación del ejercicio. En el caso de las personas físicas con actividades profesionales y empresariales, el artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta determina que estos contribuyentes deberán levantar un inventario de existencias al 31 de diciembre de cada año. Como puede apreciarse, la ley es muy clara en señalar simple y llanamente un inventario de las existencias. En el caso del régimen de incorporación fiscal, éste tendrá que mantener también el inventario porque así lo establecen el artículo 28 y 34 del Código Fiscal de la Federación. En todo caso, dicho inventario deberá detallar los movimientos de entrada y salida hacia el final del ejercicio y este inventario se sube finalmente al portal del SAT. En conclusión de lo expuesto, podemos determinar que las personas físicas calculan siempre el costo de ventas, mientras que las personas morales calculan en cambio, gracias a los inventarios, el costo de lo vendido. Y también podemos concluir que el costo de lo vendido al aplicarse al momento de la venta es el más económico, real y beneficioso. Si no lo has hecho, por favor, suscríbete a este canal con el propósito de que el sistema te avise justo cuando se actualiza este videocurso. Te deseo un excelente día y hasta luego.